El bicampeón nacional de Downhill Junior 2013 y 2014, José Luis Lugo, adelantó que ha presentado un proyecto para que se pueda retomar la competencia nacional de este deporte extremo y que por varios años se realizó en las pendientes de Taxco. Informó que el proyecto fue presentado al gobierno de Taxco para que tenga la posibilidad de valorarse y se lleve a cabo en el próximo mes de mayo. Ahora con el equipo de Friends estamos retomando el proyecto, ya entregamos al presidente municipal el proyecto para volver a revivir el Downhill Urbano Taxco y si todo sale bien esperemos que para mayo está programado, esperemos que pronto nos den una respuesta y se pueda realizar también ese evento de manera internacional. ¿Para este mayo próximo? Sí, este mayo próximo. El gobierno está motivado de que se realice en este mayo, entonces estamos viendo la posibilidad de lanzar otra vez este evento. ¿En caso de que no se hiciera, ustedes tienen por ejemplo algún proyecto, un trabajo alternativo que pudiera sustituir al Downhill? Pues la verdad nosotros estamos motivados de que se realice el evento, estamos buscando apoyos para que se realice, de verdad es algo que queremos que vuelva a Taxco, estamos trabajando en ello para conseguir pues nuevos patrocinadores, los permisos del municipio y que se vuelva a realizar lo antes posible. El deportista tasqueño adelantó que también se tiene en puerta a otros campeonatos nacionales de ciclismo extremo de montaña que se estarán realizando en Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.